¿Qué tal mis nuevos constructores? ¿Cómo están? Oigan, les quiero hablar hoy de un acabado que es muy bonito, es liso, es blanco, es económico, le podemos poner el tono que queramos y es algo muy práctico en la construcción. Si les interesa saber esto, cuánto cuesta, los consejos, cómo lo aplicamos y es más, que les diga alguien que lo ha hecho durante más de la mitad de su vida, créanme, les va a ayudar. Entonces, si les interesa, quédense y les cuento. ¿Y cómo están mis queridos constructores? Pues miren, estoy muy feliz porque estoy aquí con el gran maestro Francisco. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, 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 Arqui. Oye, Francisco, mira, pues yo le estoy hablando de que prácticamente, ¿hace cuánto haces yesos tú? No, pues estamos hablando como de 35 años que llevo yo trabajando en el yeso. Y no tiene 70 años, ¿verdad? No. Entonces estamos hablando que con un experto que sabe colocar yesos. Yo creo que prácticamente con Francisco nosotros en el último par de años hemos hecho más de unos 5 mil metros cuadrados de yeso, entonces yo le tengo muchísima confianza, sé que es alguien que lo puede aplicar y hoy les queremos prácticamente dar todos los consejos de parte de él, no de mi parte, o sea, de parte de él, de un experto, para que podamos hacer esto. Vamos a entrar al tema. Lo primero que queremos saber es qué ocupamos para hacer el yeso, qué herramientas, qué todo, Francisco. No, pues para empezar a preparar el material, necesitamos lo que es nuestro cajón. Ok. Para el yeso amarrado necesitamos un diablito que nosotros le nombramos chango, es esto. Para un bulto de yeso necesitamos alrededor de tres botes de agua. Ok. Para que nos dé tiempo de embarrarlo y no se nos haga duro. Entonces, para eso necesitamos nuestra cuchara, nuestras llanas y nosotros a esto le nombramos talocha para embarrarlo. Ok. Y la manera en la que haces, digamos, la mezcla, cuál va a ser? O sea, tú agarras, echas primero el agua y luego echas el yeso, echas el yeso y luego echas el agua. Primero echamos el agua y haga de cuenta que por un bote de agua le ponemos un puño de cemento por un bote de agua y después le vaciamos el yeso y le empezamos a batir. Ok. ¿El cemento para qué es? Es para que se amasice más. Ah, ok. Entonces, digamos, nos va a que tenga un poquito más de rigidez el yeso. Porque el yeso, digo, es un acabado. Exactamente. Suave, ¿no? O sea, la verdad es que si le damos un yegue, digo, se ve muy bonito, pero. Se despostilla luego, luego. Exactamente, o sea, es muy delicado también. Entonces, este, pues ya una vez que ya esté el agua, se le pone el cemento, se le pone el yeso y lo batimos con el diablito. Ok. Este, la, la forma en que se va dando cuenta, pues, uno de que si va quedando bien o si se va, este, este, cuajando, este, es en la forma del, este, preparado. Ok. Empieza cuando lo batimos, está bien aguado, poco a poquito se va cuajando. Entonces, cuando ya está cuajado, sacamos el diablito y empezamos a embarrarlo con un taloche en las bardas. Lo que ustedes miran ahí es una maestra. Y la maestra no son las maestras de primaria, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con, con las maestras, Francisco? Con estas tiritas que tenemos aquí. A que hagan, hagan de cuenta, yo tengo mi regla aquí y una maestra allí y la de allá. Esa maestra de allá, con toda esta barda, continúa en un reventón. Ok. Este. Ya rápido, un reventón lo que hacemos nosotros no es una fiesta. Digo, prácticamente un reventón lo que hacemos es colocamos un hilo de un lado y un hilo del otro lado para prácticamente ver que esto esté alineado, ¿no? Eso es el reventón. Exactamente. Entonces, esas maestras las ponemos para avanzarnos cuando estemos en, cuando estemos regleando. Esta es un ángulo de aluminio que usamos nosotros como yeseros. Aquí, digamos, nada más para que chequen, el ángulo de aluminio, o sea, literal, es una forma en ángulo y lo que buscamos con esto es, pues, de que esté lisito, ¿no? Hasta donde yo sea, Francisco, es correcto. Entonces, cuando nosotros ya embarramos el material que ya, este, preparamos, empezamos a embarrarlo y empezamos a rostrear. Esta base nos, nos sirve, pues, para... Para definir este punto y el otro punto y se vaya como, como aplomeadito, ¿no? O sea, se vaya, se vaya recto. Una vez que rastreamos todo para arriba, así, atravesamos nuestra regla para acá para enderezar y la barda no nos vaya a quedar... Ah, ok. Entonces, tienes que rastrear en este sentido y luego en este sentido. Exactamente. No es nada más. Ah, ok, perfecto. O sea, no ustedes porque están mirando su, este... Nuestra maestra que nada más esté en este sentido. Exactamente. Eso no quiere decir que nada más vas a rastrear para arriba. O sea, tú tienes que voltear tu regla para que tu barda no se mire así. Ok. Y por decir, en esto del embarrado, el embarrado, ¿cómo lo hacen, Francisco? O sea, agarras, digamos, lo que era el diablito, creo que me dijiste. Nosotros, ¿sabes? De cuenta con esta que le nombramos tal hocha. Ah, ok. Hacemos esto y ya está preparado el yeso aquí. Le empezamos a sacar así. Pues embárrale tantito, Francisco, sin miedo. Pero es que ya no hay. Ya no hay. Pues ahí hay un cachito. Entonces, empezamos a embarrarlo hasta terminarlo todo. Ok. Ya que está embarrado todo, le pasamos el ángulo de aluminio. Y ya empezamos a hacer este sentido y el otro sentido. Ahí, por decir, he visto que no simplemente es embarrarlo y ahí queda. Todavía hay que darle otro acabado, ¿no? Sí, hay que pulirlo. Ok. ¿Cómo se pule y con qué se pule? Con la llana. Nosotros usamos estas llanas para pulirlo. Ok. Entonces, si ya está terminado, se puede decir como repellado ya bien, retapadito, hacemos otro tipo de yeso. Ah, ok. ¿Ese yeso cómo se hace? Ese yeso necesitamos sacarle, nosotros le nombramos granza. Ok. Necesitamos dejarlo finito para poderle darle este terminado. Entonces, por decir, si ya lo vamos a emparejar, lo que están mirando para acá ya está terminado. Ok. Ya lo dejamos fino, terminado. Entonces, como está aquí, lo de aquí, así nos va a quedar lo de ahí. Entonces, digamos, prácticamente lo que vamos a hacer nosotros es embarrar toda esta primer mezcla, toda esta pasta con el taloche. Llegamos, embarramos. He visto que incluso hasta la van pegando con la mano, ¿no? O sea, la van embarrando. Ya luego vamos a levantar estos ángulos en los dos sentidos. Y estas cosas que son los perros, que nos dicen los perros, ¿para qué es? Estos los usamos como para sostener estas reglas y no se nos caigan. Y estos perros los usamos también para hacer las boquillas. Ok. ¿Qué son las boquillas? Eso es súper interesante. ¿Qué son las boquillas? Las boquillas son esta parte. Esta parte que ustedes miran aquí, prácticamente se mira que está corrido con el muro, pero se nombran boquillas. Ok. La boquilla, definitivamente es el filo de la boquilla que aquí ustedes están mirando, tiene alrededor, está bien aperfilado. Ok. Entonces es perfilar estas cositas, ¿no? Hay que... Prácticamente dejarlo rectito. Exactamente. Para eso son... Estas reglas también hay que ponerlas. Ok. Ponerlas y agarrarlas con los perros. ¿Cómo está esta, no? Agarramos un lado, agarramos el otro. El otro. Prácticamente estamos apretando los dos lados, le ponemos el perro y si esto está a nivel, pues lo que va a hacer es que esto se emboquillar de manera bonita. Para que se mire derecho. Ok. Aquí algo que les quiero comentar, por decirme, mis queridos nuevos constructores. O sea, las boquillas, una parte es enllezar el muro y otra parte va a ser hacer las boquillas. Y se pagan, son dos costos diferentes, ¿no? Dos costos diferentes, exactamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la rapidez con la cual tú puedes agarrar, embarrar todo esto y enllezar a ponerte a hacer un detallito de este tamaño, ¿no? Exactamente. Entonces la boquilla, pues prácticamente se paga a mitad de precio. Ok. Ok, entonces digamos, en Querétaro, más o menos costos, ¿en cuánto andamos, Francisco? Pues nosotros en costo lo mínimo ya, lo muy bajito, lo estamos cobrando en 80 pesos el metro cuadrado y 40 el metro de boquilla lineal. De boquilla, exacto. El metro lineal de boquilla que nos referimos, o sea, un metro, o sea, un metro, o sea, este es el metro lineal de boquilla, aquí va un metro y acaba de ir otro metro, o sea, no crean que esto es el metro, sino esto es, o sea, el metro lineal. Las esquinas, las esquinas, las esquinas son los metros lineales de boquilla alrededor. Ok. Esto, esto, o sea, haga de cuenta, esto ya se puede mirar como si fuera la barda. El metro cuadrado, o sea, cuando hablamos de metros cuadrados estamos hablando, digamos, como el espacio que tenemos acá, que ya prácticamente está terminado, o sea, todo este muro lo podemos checar, que ya está terminado y esto lo vamos a llevar por metro cuadrado, ¿no? Sí. Y ya cuando lleguemos aquí a la boquilla, pues prácticamente esto es por metro... Metro lineal. Por metro lineal. Ok. Aquí quiero que chequemos un detalle, algo que estamos haciendo con Francisco, es de que vamos a meter los soclos remetidos. Y lo que hicimos prácticamente fue dejar un polín en la parte de abajo. ¿Para qué, Francisco? Dinos. Para que, o sea, esto se... lo dejamos así, porque, este, o sea, para que el azul lejero cuando ya lo vaya a poner no le vaya a tocar estar rebajando. Exacto. Como este soclo va a ir remetido, lo que pasa es que con el remetido, el soclo son estas piezas de piso de azulejo que vemos alrededor de los muros para que cuando otra pie no se manchen sus muros, lo que podemos hacer es dejarlo, es un detalle muy bonito que se ve oculto, oculto en el paño a paño con el muro o puede estar botado. En este caso nosotros optamos por esto, si es un poco más caro, sí, claramente, pero es un detalle bonito que podemos tener en nuestras casas. Exactamente, sí. Ok, consejos que nos puedas, este, dar, o sea, ¿cómo, cómo debemos de dejarle? He visto algunos arquitectos que, y constructores que yo obviamente no lo recomiendo, pero que se les ocurre la maravillosa idea de repellar el muro y luego ponerle yeso para ahorrar. ¿Tú qué opinas de eso, Francisco? Pues ese es una, es un, este, trabajo, pues se puede decir que estás, estás pagando doble, porque tú pagas el aplanado a un costo. Exacto. Y el yesero te va a cobrar a otro costo. Entonces tienes que embarrar uno sobre el otro. A final de cuentas lo que queríamos nosotros es un, es un acabado. Exactamente. Y ya tienes un acabado y luego lo vas a embarrar con otro. O sea, ya estás trabajando doble. Ok. Y en material, ¿qué es más caro? ¿Qué es más caro, el yeso o el mortero para el repellado? Digo, yo sé cuál. El mortero y tanto como el cemento, lo que viene siendo el mortero y la mano de obra de albañilera es más caro que el metro cuadrado de yeso. Y eso, un bulto de yeso, digo, por aquí les voy a dejar los costos, pero un bulto de yeso es considerablemente más económico que el bulto de mortero. Entonces, lo cual podría incrementar nuestros costos. Entonces, yo lo que les recomendaría es, si vamos a ver por decir la parte aquí de los muros, lo que prácticamente vamos a hacer es, yo te entrego, yo soy arquitecto, yo te entrego mi muro así, tal cual, sin nada y tú ya te encargas, ¿no? ¿Qué es lo que deberías de checar en esto? Lo que yo debo de estar checando, que la barda no está muy desplomada. Ok. Aquí algo es, la verdad es que los yeseros son las personas que nos van a ayudar para todas las broncas que tuvimos, los albañiles, los constructores, los arquitectos y demás, porque son quienes van a maquillar la casa. O sea, yo por decir, pude haber tenido la de mala, se me pandeó un poquito un muro y tú puedes hacer que se deje de ver pandeado. Sí, también otra de las cosas, Diego, en los trabajos de los albañiles también, tienen que hacer lo posible ellos por dejarlo plomeado bien. Porque muchas de las veces nos dejan unas bardas bien chuecas y metemos más material y si el material está capacitado para un centímetro y medio. Y se te va tres. Y se me va, entonces va a demorar más en secar. Y nos vamos a gastar más en material. Y se van a gastar más en material y al rato, pues a lo mejor hasta nos van a decir, oye, pero ¿por qué no seca el material? Pero es por lo mismo de que las bardas están demasiado... Sí, claro, no es lo mismo meterle una plaquita de esto o algo así. Y algo que también les debemos de comentar es por decir, los yesos debemos de dejar que se oriencen. Los yesos llevan muchísima agua y absorben mucha agua y no son prácticamente fáciles de secar. No vayan a dejar terminada su casa y luego poner ventanas y poner puertas porque no van a tener el secado. Lo que yo prácticamente sí tiene algún costo más, pero yo me imagino que queda mucho mejor. En losas que son como de unicel, que es, no sé cómo se nombra esto... Viguete y bovedilla, losa nervada con casetón... Nosotros hemos tenido bastantes problemas de que las losas que son como esta que ustedes están mirando, muchas de las veces se parten mucho. Lo que yo les he recomendado todo el tiempo, pero eso ya depende del arquitecto que él quiera pagar lo que se va a cobrar. Yo sugiero siempre meter malla a todo el plafón corrido. Es correcto. Porque ya sea que ustedes puedan meter malla metálica, pueden meter malla de fibra de vidrio. ¿Qué debemos de hacer? Meter o metal desplegado o ¿qué más? O malla de fibra de vidrio. Malla de fibra de vidrio. ¿Nosotros la metemos, Francisco? Porque si no la gente va a decir que hago las cosas mal y las metemos. Sí, no sé. Ok. Y por último, Francisco, muchas veces me toca que hacemos pequeñas remodelaciones y las personas quieren cobrar lo mismo. Ahorita dimos un costo de boquillo y de metro cuadrado, pero estamos hablando que estos costos, para que luego no castiguen a los yeseros, ni castiguen a los arquitectos o a los constructores. Estos costos es hablando sobre una casa completa. Estamos hablando sobre una casa que vamos a hacer todos los yesos, plafones y demás, porque es muy diferente de hacer nada más un cachito de muro. No, pues no. ¿Te conviene hacer? O sea, que yo te diga, oye, Francisco, son cinco metros cuadrados de yeso, vienes a mi obra y te los voy a pagar en cuatrocientos pesos. ¿Te conviene venir? La verdad no. ¿Por qué no te conviene, Francisco? Porque, haga de cuenta, si yo estoy trabajando en alguna casa, yo voy a ganar más de cuatrocientos y voy a estar en donde estoy trabajando. Exacto. Al hacer el movimiento yo para irte a hacer tus cinco metros, yo necesito mínimo cobrarte mi día. Claro. Que estoy cobrando alrededor de mil quinientos pesos. Muy bien. Por día. Sí, sí. Que es lo que te ganas tú trabajando aquí como loco, sacando todos los yesos. Entonces, muchas personas dicen, ah, pero es que son cinco metros. Yo entiendo que son cinco metros, pero a mí no me va a convenir ir a perder mi día por cinco metros. Entonces, yo, si tú me dices, ¿sabes qué? Te voy a pagar mil quinientos. Ya te conviene, ya accede. A usted no le importa si yo voy y me lo acabo en dos horas. Exacto. Sí, sí. Aquí, aquí, algo que... O sea, aquí lo que importa es que hagas de cuenta que nos den lo del día. Sí, o sea, aquí lo interesante es por decir, esas cosas, lo que son los detalles, los detalles son caros, ¿estás de acuerdo? O sea, nosotros también, aunque sea una casa grande, el detalle de hacer un domo, muchas veces dejamos domos en los baños, esos detalles son caros porque se llevan muchísimo más tiempo y hay que estar más ahí. Y lo mismo, cuando son remodelaciones, son costos más caros. Se tiene que ir el maestro, se tiene que mover, gasta gasolina. Exactamente. Y esto usualmente se queda, ¿por qué? Por montos, ¿no? ¿Sabes qué? Mi día vale tanto, entonces tú me vas a pagar tanto y yo, como dijo Francisco, yo me tarde media hora o me tarde todo el día completo, prácticamente es un costo que se tiene que dar. Porque si no, tú estás perdiendo dinero, tú dentro de una obra completa, ganarías los 1,500 que me comentas. Exactamente. Perfecto. Sale. Pues muchísimas gracias, Francisco. A ver si hacemos otro videíto y que quede bien la casa. Órale, pues, aquí. Órale, gracias.